El equipo de la tierra superó las eliminatorias, pero perdió sus dos primeras carreras y estaba a punto de tirar la toalla. Pero entonces Don Way recurrió a la caballería, es decir, a mí, Rick Thunderbolt, antiguo campeón y piloto de Star Racers y ahora nuevo entrenador del equipo de la tierra. Y todo salió a pedir de boca porque ganamos la siguiente carrera. Pero Molly está ocultando algo, lo presiento. Espero que abra su corazón. OVAN STAR RACERS ¡Gracias! 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 ¡Menos mal que he comido poco! Jordan, en vez de quejarte, ¿por qué no cambias el sentido de la torreta y apuntas hacia la retaguardia? Perdona, Rick. Ahora lo hago. ¿Es eso lo mejor que puedes hacer, Molly? Haz lo mismo, pero ahora hacia tu izquierda. ¡Vamos! ¡Sigue dándolo todo! ¿Qué tal el entrenamiento de hoy? Estamos perdidos. ¿Ah, eh? Están haciendo muchos progresos. Vas a estar encantado. Muy bien, pandilla. Vamos a prepararnos. Es casi la hora. Cuento con que cada uno de vosotros lo dé todo y ganéis la carrera de hoy. Yo, yo, yo. Por una vez, un simple buena suerte no estaría mal. ¿Otra vez pensando en tu padre? ¿Mi padre? ¿Pero cómo has...? Me dijiste que él era la razón por la que corrías, ¿no? Sí, claro. Es verdad. Mi padre. Pues es el momento de demostrar a Papaito todo lo que llevas dentro, ratita. Repostaje de combustible completo. Aunque él no pueda verte desde la Tierra, estoy seguro de que tu padre siente tus victorias. Sistema es a punto. Todo listo. Gracias, Rick. Pero, por desgracia, mi padre es un completo impresentable. Para la cuarta ronda de los Play-Off, ahora vamos a llamar al equipo de la Tierra y del planeta Virus Rush a bordo del Stone Glaser. Eh, Jordan, fíjate en eso. Bah, ese Santa Claus Gordinflon no me asusta. Bueno, un poquito. Esa nave parece muy pesada para ser rápida. ¿Oye? Magma fundido como propulsión, exterior extremadamente resistente. Es imposible calcular su potencia. Inténtalo. Y recuerda, no me gustan las sorpresas. La carrera de hoy tendrá una regla especial. ¡Una carrera de dianas! Una carrera de dianas. Me gusta cómo suena eso. Stan, ¿sabes lo que significa? No tengo ni idea. Son dianas sorpresas, sin duda. Venga, Don, relájate. Y confía en que los chicos sacan su trabajo. Como si pudiera elegir. ¡Pítate de en medio! Necesito esta victoria. ¡Molly! ¡No puedo mantener la raya! ¡Mala cosa! Molly, recuerda tu entrenamiento. ¡A ponerse de canto! Sí, esa es mi chica. ¿A que eso no te ha gustado? Señor, creo que debe saber que la nave alienígena están apegando a tan solo el 30% de su capacidad. En otras palabras, está arrastrando los pies. ¿Por qué diablos iba a hacer eso? Ahí está. ¡Ah! Un punto para Raz. Y un punto de bonificación extra por haber sido el primero en marcar. ¿Eh? Quien destruya más dianas y lo haga en menos tiempo será el ganador de hoy. ¡Molly! Las esferas son tu dianas. ¡Da la vuelta ahora mismo! ¿Eso es todo? ¡Jardan, dispara! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Casi! ¡Casi! ¡Te pillé! ¡Y ahora tu amiguita! ¡Equipo de la Tierra, uno ras cinco! ¡Más rápido, Molly! Sin esta victoria estamos acabados. ¡Búscalas, Dianas! No la atosigues, Don. Solo la pondrás más nerviosa. Rick, te pedí que los asesoraras a ellos, no a mí, ¿vale? ¡Adiós, renacuajos! Y adelante hacia el Premio Supremo. ¡Nos hemos equivocado de túnel! ¡Todas las Dianas están por donde va él! ¡Prueba con los sensores de infrarrojos! ¡Vengo! ¡Cuidado, Jordan! ¡Salimos del túnel! ¿Eh? ¡El equipo de la Tierra ha destruido cuatro Dianas! Eso no te lo esperabas, ¿verdad, Grandullón? ¡Rash ha destruido cinco! ¿Eh? ¡El nuevo marcador es cinco para el equipo de la Tierra y diez para Rash! ¡Molly! ¿Qué estás haciendo? ¡No permitas que controle la carrera! ¿Qué cree que estoy haciendo? ¿Tegerle a usted un jersey? ¡Genial, ahora no veo los colores! ¡Molly, hazme un favor! ¡Ponte de canto! ¿Si eso te hace feliz? ¡Dianas ocultas! ¡El nuevo marcador es en Patia 24! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ponte el cinturón, Jordan! ¡Volvemos a la carrera! ¡Intentáis que me estrelle contra la pared! ¡Una más! Jordan, espero que estés bien, porque tengo algo bueno para ti. ¡Vamos con ello! Por favor, Jordan, no me falles ahora. ¡Bestia! 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 ¡Yuhuu! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Ha sido increíble! Soy demasiado mayor para esto. A pesar de que has hecho de todo para impedírselo, ellos han ganado la carrera. Marcador final, equipo de la Tierra 25, RAS 24. ¡Gana el equipo de la Tierra! ¡Bravo, Jordan! ¡Me has salvado el día, muchacho! ¡Qué manera de disparar! No ha sido nada, señor. ¡Vamos, vamos! ¡No te vengas abajo! ¡Tenemos más carreras que ganar! ¿Eh? Molit, felicito a ti también. Ha sido una dura carrera y te has portado muy bien. Gracias, señor. ¡Sube, Jordan! Un cambio de escenario nos sentará bien. ¡Vámonos de este cementerio! No puedo respirar aquí dentro. Tienes un problema serio con esa chica, ¿verdad? Yo soy duro con todos mis pilotos. Ya deberías saberlo. Quizás sea hora de que tengas una vida, Don. Mi vida está bien tal y como está. Gracias. Sí, claro. Pero yo odiaría ser hijo tuyo. Igual que odiaría ser tu hija. ¿He dicho algo malo? No sé si me apetece dar un largo paseo, Molly. Además, para mí estos campos son todos iguales. Jordan, no tienes ningún sentido de la aventura. ¡Sujétate fuerte! ¿Tenías una familia? ¿Cómo es que nunca me lo has contado? ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Sí, claro. Eh, viejo, ¿estás ocupado? Necesitamos que alguien nos dé la salida. ¿Cómo dices? Estamos haciendo carreras. Te lo digo por si acaso no lo habías notado. ¿Quieres que dé la salida para una carrera? ¿Qué? Pero, tío, ¿qué mosca te ha picado? Está bien, vale. Lo haré, pero esta vez no cambies de marcha tan pronto. Ganaste aquella carrera y todas las que le siguieron. Gracias a tu gran dirección. Bueno, desde que empezamos a trabajar juntos, para mí fue el comienzo de una nueva vida. Pero no conté mucho sobre mi vida anterior. ¿Ah? Verás, yo fui director de carreras antes. Estaba casado y tenía una hija. ¿Ah? Pero con la muerte de mi primer campeón, mi mundo se vino abajo. Perdí el deseo de seguir adelante. Y corté todos los vínculos con mi pasado para sobrevivir. Es increíble que hayas podido ocultarme todo eso durante tantos años. Esta isla está llena de ruinas, pero no me pega que lo construyeran los Scrubs, ¿a que no? Nunca lo había pensado. Voy a echarle un vistazo a esto. ¿Qué? Oye, Molly. Creo que deberíamos volver. Pronto anochecerá. ¡Oh, vamos! ¿Crees que Don Way va a preocuparse por nosotros? ¡Jordan! ¡Ahí arriba hay una abertura! ¡Molly! ¡Jordan, echa un vistazo a este sitio! ¡Es asombroso! Ya limpiarás luego tus ametralladoras. Voy a entrar aquí. Molly, vámonos de aquí. Este sitio me da repelús. ¡Molly! ¡Mo... Lee! ¡Molly! ¡Estás bien! ¡Molly! ¿Qué serán esos dibujos? ¡Qué extraño! Parecen Star Racers. Pero eso es imposible. Este templo es muy antiguo. Debe de tener miles de años. ¡Oh! ¡Molly! ¡Molly, sal de ahí! ¡Esto se está hundiendo! ¡Molly! ¡Molly! ¿Ah? ¡Molly! Dirígete a tierra firme. Ahora no puedes hacer nada por ella. ¡Morley! 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 ¿Morley? ¿Te encuentras bien? ¿Me has salvado tú? ¿Por qué? Te estaba siguiendo. Porque quería felicitarte por tu victoria. ¡Hiciste una carrera que fue una pasada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿De verdad te alegras por nosotros? No puedo entenderlo. He perdido la carrera de hoy, pero seguro que gano la de mañana. En mi planeta estamos acostumbrados a ver siempre el lado bueno de la vida. ¡Mi cuerno de carnero siempre está medio lleno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venid! Os llevaré a vuestro cuartel general. Ya habéis tenido suficientes emociones por hoy. Mamá, necesito un abrazo. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!